Hola a todos, ni hao, soy John López, vamos a hablar la canción 127 de 127 que H es K2 de 10 que, vale, listo, comienza la clase,準備好了嗎,現在上課 Texto 1 en casa, mira, hijos y madre, ¿qué están hablando? Vamos a ver A. Deja de mirar televisión, tendrás una clase de chino mañana por la mañana B. Ver televisión es bueno para aprender chino A. ¿Estás listo para la clase de mañana? B. Sí, listo, ¿y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra A. Deja o deja de T. 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 Pero en chino decimos Yo, yo, una clase de chino T. 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 T Es bueno para aprender chino. Bueno es好的. Aquí se dice Yo es tener Es ayuda ¿Estás listo? ¿Estás listo? Para La clase de mañana Y así se dice A. ¿Míntien de que? ¿Ni todo準備好了 más? ¿Míntien de que? ¿Ni todo準備好了 más? B. ¿Sí? ¡Listo! ¿Tú準備好了? ¿Tú準備好了? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué pasa con él? Vamos a ver A. Deja de leer el periódico El doctor dijo que necesitas más descanso B. Está bien A. El médico dijo que no debe beber té durante las primeras dos horas Después de haber tomado el medicamento B. ¿Qué más dijo el doctor? A. El doctor dijo que deberías escucharme Y como se dice en chino Vamos a aprender palabra por palabra A. Deja de Aquí es bien el doctor dijo doctor dijo necesitas mas descanso Y así se dice ¡Ah! ¡Bie看报纸了! ¡Y医生说 你要多休息! ¡Bie看报纸了! ¡Y医生说 你要多休息! ¡Bie esta bien! ¡Hal! ¡Bú kánle! ¡Hal! ¡Bú kánle! ¡Dame una tasa de te! ¡Guy wo y be chava! ¡Dame! ¡Guy wo! ¡Dar! ¡Guy! ¡Guy! ¡Mai! ¡Wo! ¡Una! ¡Y! ¡Y! ¡Dasa! ¡Bie! ¡Bie! ¡Dai! ¡Crá! ¡Crá! ¡Y así se dice! ¡Bie! ¡Hal! ¡Bú kánle! ¡Guy wo y be chava! ¡Hal! ¡Bú kánle! ¡Guy wo y be chava! ¡Ah! ¡El médico dijo ¡Y医生说 ¡No! ¡Dai be! ¡Bie be! ¡Dai! ¡Bú y al hó chá! ¡No debe! ¡No debe! ¡Bú nán! 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 ¡Bú Las primeras, todo, todas, 2 horas, 10 horas. Después de haber tomado el medicamento, ch, yau, ho. Después, ho, ho. Tomado, ch, ch, medicamento, yau, yau. Y asiste dice a, 医生说, ch, yau, ho, 两个小时, bu yau, ho, cha. 医生说, ch, yau, ho, 两个小时, bu yau, ho, cha. B, ge mas dijo? Hay说什么 le? ge, 什么, mas. Mas, hay, hay, dijo, Dóctor,医生, y así se dice, B,医生, hay, ¿só,什么, lo? B, el doctor dijo que, Aquí se dice, Dóctor, aquí se dice, Escucharme, Deberías, Escucharme, Y así se dice, Y son, Dóctor, Y son, Dóctor, Palabras nuevas, B, voy a B, Adverbio, Significa, Dejar, O dejarte, Texto 3, En casa, Mira, Muchas cosas, ¿Qué los son? Vamos a ver, ¿Por qué compraste tantas cosas? B, nuestro hermano mayor volverá a almorzar, A, déjame ver, A, déjame ver, A, déjame ver, Cordero, Huevos, Fideos, Sandía, Eso es mucho, ¿Dónde está mamá? B, está preparando el armuerzo, ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra, A, ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo, compraste tantas cosas? ¿Ni, ¿Mái le, Jemotor, Donxi, Ya? Compraste, ¿Ni, Mái le, Comprar, Mái, Mái, Tantas, Jemotor, Jemotor, Cosas, Donxi, Donxi, Y, Palabra, Partícula, Y así se dice, ¿Ni, Zemmo, Mái le, Jemotor, Donxi, ¿Ni, Zemmo, Mái le, Jemotor, Donxi, Ya? B, Nuestro hermano, Mayor, Gó, 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 Orbeira, A, Hermosa, 今天, 中午, 回来, 吃飯, Orbeira, 回, 来, 回, 来, A, Hermosa, Chí, Jong, Wu, Fàn, Chí, Jong, Wu, Fàn, Jín, Tien, Es, O, Jín, Tien, Y, Asi, Dicen, Pai, Gó, 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 Tien, Jong, Wu, Vy, Lai, Chí, Fàn, Gó, Gó, Gín, Tien, Jong, Wu, Vy, Lai, Chí, Fàn, A, Deja, Mái, Bé, Wó, Kán, Kán, Mái, Shemmo, Le, Es, Déjame, Bé, Lúgué, Cónplaste, Déjame, Ráng, Wó, Déjare, Ráng, Ráng, Mái, Wó, Wó, Bé, Kán, 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 Lúgué, Shemmo, Shemmo, Góngplaste, Mái, Mái, Córtero, Ján, Rú, Ján, Rú, Vébos, Jí, 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 Fídeos, Mién, Tchau, Mién, Tchau, Sandía, Xí, Gua, Xí, Gua, Eso es mucho, Ján, Bú, Sáu, Mucho, Bú, Sáu, Bú, Sáu, Ján, De verdad, Ján, Dónde está mamá, Má, Má, Nó, Dónde está, Zá, Ná, Aquí, Sólo se dice, Nó, Nó, Mámá, 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 Y así se dice, Bonjour, Yo genau, ší, Má, 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 Nó, Mo, addressed beste��, ¿Qué, Trabajadá, Má, Págalá, Má, 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 Nó, Má, Y así se dice B. Palabras nuevas. Que sustantivo significa hermano mayor. Qídan, sustantivo significa huevo. Xíquo, sustantivo significa sandía. Jengzai, adverbio significa en proceso de. Texto cuadro en casa. Mira, ¿qué está buscando? Vamos a ver. A. ¿Qué estás buscando? B. ¿Has visto mi celular? Es blanco. A. Déjate buscar tu celular. Está en el escritorio. Al lado de la computadora. B. ¿Has visto mi vestido en rojo? A. Lo he lavado para ti. Está colgado a fuera. ¿Y cómo se dice en chino? Vamos a aprender palabra por palabra. ¿Qué? 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 ¿Estás buscando? ¿Ni? ¿Zai? ¿Zao? ¿Estás? ¿Zai? ¿Zai? ¿Buscando? ¿Zao? ¿Ni? ¿Zao? ¿Ni? ¿Zao? Y así se dice A. ¿Ni? ¿Zai? ¿Zao? ¿Zao? ¿Ni? ¿Zai? ¿Zao? ¿Zao? ¿Cómo? ¿Be? ¿Aas visto? ¿Ni? ¿Kanjie? ¿La? ¿Má? ¿Buscando? ¿Kanjie? ¿Kanjie? ¿Mi celular? ¿O de? ¿Saoji? ¿Mi? ¿O de? ¿O de? ¿Celular? ¿Saoji? ¿Saoji? ¿Es blanco? ¿Blanco? 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 ¿Y así se dice A. ¿Bes? ¿Ni? ¿Bes? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás colgado a veras? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono? Por ejemplo, ¿Estás viendo mi teléfono de mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? ¿Estás viendo mi teléfono? Para disuadir No, 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 no. Para disuadir o prohibir que alguien suyiao khan shu khan bao ji. Nodas 2. La preposición 2. La preposición 2 puede indicar una relación sujeto-objeto entre personas o cosas. Por ejemplo, Pau bu, de, senti han hao. Pau bu, suyado, senti o bojado. Pau bu, gozas, senti gozas. 2. Indica una relación entre cosas, cosas. 老师对学生非常好 老师 suhado persona 学生 obhado persona 对 indigar una relación entre personas 看电视对学汉语有帮助 看电视 suhado 学习有ых obhado 告诉我 对 indicar una relación entre dos cosas 这些比较有点 随着学习 some 请问嗨语有帮助 老师对我们感觉 体外的�传 让我们大选择 beber té. El té es delicioso y beneficioso para nuestra salud. Puede ayudar a las personas a refrescarse, retrasar el envejecimiento, prevenir enfermedades e incluso perder peso. Hay una variedad de té chino como el té negro, el té verde, no fermentado, el té verde medio fermentado y el té perfumado. La gente bebe diferentes tipos de té en diferentes estaciones. En términos generales, la gente bebe té perfumado en primavera, té verde no fermentado en verano, té verde medio fermentado en otoño y té negro en inverno. Si tiene la oportunidad de visitar China algún día, debería probar la cultura del chino. Vale, es todo para esta lección. ¿Has aprendido? Si tiene alguna pregunta, por favor, te he su mensaje y bien hasta luego, ¡zaijien!